Música Estamos muy contentos de estar en Baja California, una convención especial, una convención además de por los lugares y la comida que estamos disfrutando todos los desarrolladores del país, de las 34 delegaciones que hoy nos damos cita acá, ha sido muy productiva en tema de trabajo, estuvimos en una reunión primero con el señor gobernador y con todo el equipo, prácticamente toda la familia de la vivienda reunida en un solo lugar, siempre las convenciones son neurales y muy importantes para conocer los trabajos que vamos a realizar durante el próximo año, pero en esta ocasión es todavía más importante, porque al tener el nuevo equipo de trabajo, el gabinete de vivienda, estamos conociendo la visión de los próximos seis años, estamos teniendo una de las convenciones en las que más tenemos mayor número de visitantes por parte de todo el país y eso lo hace fortalecer todavía más la unidad de nuestro gremio. Bueno, mira, muy contentos de haber llevado a cabo esta convención nacional aquí en nuestro estado, especialmente con sede en Tijuana y donde compartimos con Rosarito y con Ensenada en la Ruta del Vino. Bueno, concursamos con todas las 32 delegaciones para poder llevar a cabo esto, en el mes de mayo tuvimos una presentación de varios estados y donde abrumadamente nos dieron su voto de confianza, eso nos dice pues de la preferencia que tuvieron, de todo lo que nosotros comentamos, de las bondades que tiene nuestro estado para que la gente venga a vacacionar, a invertir o simplemente nomás de paseo. Pero nosotros lo que necesitamos dentro de nuestro sector industrial es certeza y confianza. Hoy nos vamos con ellas, con ambas, nos hablan de que se van a mantener las reglas de operación durante 2019, eso hace que no frenemos el tren de vivienda, que mantengamos la producción social, en que estemos en espera de un programa de cierre de año 2018, que es sumamente importante para alcanzar las metas que tendremos para este mismo año. Son en estos eventos donde se dan cita todo el sector de la familia de vivienda, donde podemos tener acuerdos y la certeza y la tranquilidad de trabajar en pos de una misma visión, invirtiendo como desarrolladores que somos en todos los tipos de vivienda, media, residencial, pero sobre todo en la vivienda social que es la que más falta le hace a México. Compartimos con mucho gusto que la expectativa de acercar cerca de 400 inversionistas, los tuvimos en Baja Center y que además la plática con los nuevos funcionarios que van a tomar posesión en el mes de diciembre de la nueva Administración Federal, pues muy alineados trabajando en las políticas públicas de vivienda, donde sí nos han tomado en consideración todo lo que ellos van a hacer que tenga un impacto en la economía de la vivienda en el sector. Nos han estado consultando y estamos trabajando con ellos de la mano para planear qué es lo que vamos a desarrollar en los siguientes, no en los siguientes seis años, en los siguientes 10, 15 años que vienen por delante. Bueno, primero agradecerles su visita a nuestro Estado y esperemos que hayan quedado muy satisfechos con esta convención y que aprovechemos todo lo que se abordó y lo que se abordó en los temas torales que hubo durante todas las presentaciones con los diferentes bloques que se presentaron. Bueno, primero agradecer a toda su participación y el interés de estar mostrando a la Cámara como lo que es, una Cámara unida, una Cámara sólida, prácticamente quizás entre un 20 y un 30% de todos los socios que se dieron cita hoy acá, eso habla de la importancia que le dan al sector. Tenemos 34 delegaciones, todas representadas hoy aquí en Baja California. Pues primero mi agradecimiento por sumar, por la unidad y por la fortaleza, pero sobre todo el compromiso de que seguimos trabajando juntos para el bien de México, para el bien de los mexicanos, para mejor vivienda y también para mejorar nuestras empresas.